Es más que el cojo de horas, tú vas que a la rueda, tú vas para la fecha, eres tú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello? Gracias. Gracias. , . , , , , Gracias por ver el video. No hay trabajo, no hay que hacerle suerte, no hay que hacerle el agro. El gobierno es muy bueno, hay virus del corona. ¿Qué quiero decir? ¿Nos vemos? Me dice que el virus del corona es menos en afganistán en afganistán. Pero bueno, fue muy bien. Eso es muy bueno que llegué a la gente, mi vida. Yo me llamo a la gente, mi vida, mi vida, mi vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.